Hola, estos somos Giselle y Giselle Ahora vamos a hacer A ver, con mi papita hasta allá Sepa que está haciendo Vamos con estos lentes Hace lo que Que detenga, él Papi, te va a tener un planado Si Ok, vamos Espérate, espérate Espérate Papi, no nos alcanzas Papi, no nos alcanzas Papi, no nos alcanzas Papi, no nos alcanzas Papi, nunca nos alcanzas ¡Suscríbete!